Un video aficionado captó estas imágenes impactantes como siempre. Es uno de los dos tornados. El servicio meteorológico informó que el segundo era muy fuerte y peligroso. Por fortuna pasaron sin hacer daño porque hasta el momento no hay reportes de personas, de víctimas, de heridos o de daños materiales.